Bueno, la semana pasada hemos mantenido un primer contacto con un coordinador de equipos de trabajo del Automóvil Club Argentino, tal como nos permite la ordenanza de emergencia vial, y allí tuvimos la oportunidad de comenzar a avanzar en una serie de estudios, en la propuesta de una serie de estudios relativos a distintos aspectos de la realidad vial de la ciudad. Vamos, hablamos sobre la posibilidad de encarar un estudio sobre estacionamiento medido, un estudio sobre velocidades máximas permitidas en la ciudad, poder cuantificar el flujo vehicular de acuerdo a distintos sectores de la ciudad, poder evaluar el diseño y la temporización de los semáforos, evaluamos también la posibilidad de avanzar en un conjunto de acciones que tienen que ver con la concientización y el trabajo con la comunidad, junto con profundizar la capacitación de los inspectores que ya venimos haciendo desde la propia administración de la Secretaría, pero poder profundizar también esa capacitación con especialistas del Automóvil Club Argentino. En ese sentido, esta semana tenemos ya que continuar el avance del trabajo para finalmente poder diseñar el convenio que vamos a formalizar, esperamos que muy prontamente para poder intervenir en la realidad vial y constituir en lo que nos parece y nos propone la emergencia vial un esfuerzo mayor y una estrategia bien diferenciada con mucha capacidad técnica, con un organismo que hace muchos años viene dedicándose al asesoramiento de municipios, de hecho nos comentaban que están trabajando con una cantidad importante de municipios de todas las provincias, a lo cual se sumaría Villa María. Así que bueno, con muchísima expectativa vamos a empezar a desandar un camino con Adrián, Adrián Gutiérrez, un analista de vial del Automóvil Club y seguramente él va a ser uno de los que va a coordinar cuando tengamos definido que es una decisión que ha tomado el municipio, poder trabajar con estos organismos, así como venimos trabajando también con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Cómo simplemente esto? ¿Vienen ellos? ¿Hace un relevamiento o el municipio le envía datos? Las dos cosas, las dos cosas. El municipio envía algunos datos a partir de lo cual comienza su análisis, pero también nos han hablado de una instancia previa con presencia física de algunos técnicos del Automóvil Club Argentino para poder terminar de diseñar esa propuesta y luego sí, por supuesto, el trabajo de campo que va a ser con presencia, equipos técnicos y personal que va a tener que disponer también en el municipio de Villa María. ¡Gracias!